Ok, ya estoy listo para aplicar la tinta al dibujo que tengo aquí atrás ¿Ves? El del chuchito o del cachorro, cachorro, sí Y entonces ahorita voy a, aquí tengo la tinta Y aquí tengo el cartucho, aquí tengo el cartuchito Es pequeño, no toma, no toma bastante, bastante tinta Así es que la voy a tener que llenar cada cuanto Y la pluma que voy a usar va a ser de la puntita más, más finita ¿Verdad? Aquí está, quiero ver si puedo enfocar eso Pero apenas, apenas se puede ver Aquí, voy a intentar, esta es la más finita Y entonces, pero sí, aquí ya, ya voy a llenar esto Y voy a comenzar allá a tintear Y así es que vamos, vamos a llenar aquí esto ¿Verdad? Solo voy a poner la cámara aquí Aquí está el cartuchito Y aquí está la tinta La voy a menear un poquito Y Vamos a Ojalá que no se me salga Pero Uy, sale bien, sale bien rápido Quiero ver si lo puedo Sí, ahí está Ups, ve Fluye bien, 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 bien rápido Ahí va Y ahí está una línea Donde me indica hasta dónde Vale, ahí está Luego Lo voy a cerrar Y voy a tomar Aquí Aquí está, miren Bien, 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 bien finita Bien 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 Finita Así es que Lo voy a apretar aquí Voy a tomar esto Y esto se Se pone ahí Como les digo Hace años Desde que estuve en el colegio Regreso a este método De De pintar Y luego Se Se aprieta Y se esperan unos momentitos Bueno La tinta Ya está fluyendo Y Ya voy a comenzar aquí Y entonces Lo que voy a hacer Es voy a cubrir Esta área Aquí Que es más negrita Ahí le voy a enseñar la foto Después Pero ahorita voy a comenzar Porque toda esta área Aquí Es la más sólida Que está aquí En el chuchito Verdad que más oscuro Y así es que Voy a O sea Esto Estoy probando Si Si me sale bien Pues Muy bien Pero si no Pues Ahí Ahí voy a ver Cómo me las arreglo Pero Vamos Les vamos a entrar Porque Vamos a ver cómo sale Adelante 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 Voy a apertar esto Voy a apertar esto Voy a ir Unas ¿Qué es? Tapa Unas ¿Qué es? Otra ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos mañana. Hola. de cerca. Yo creo que ayer en la noche también les enseñé un poquito así de de cerca el dibujo. Pero aquí como les digo. está entrando más luz ahora en la mañana les puedo enseñar un close up de cómo está el resultado. A la par está todavía el original. Voy a dar un zoom out. Voy a dar un zoom out. Un panorama. Y si ahí está. Me quedó. Estoy satisfecho. Verdad. Cuando uno hace arte siempre ve imperfecciones. Pero por la mayor parte no quedó tan mal. Con el chichito. El chichito. Y. Si así es que ahí está. Muchas gracias por ver esta serie de videos. Yo sé que pues tres partes tal vez es un poquito mucho de lo que. Pues eh. Tal vez no quieran ver pero. Esta. Este dibujo. Este video necesitaba dividir en. Que lo dividiera en tres partes porque. Eh. Pues. Eh. Quería documentar el proceso. Y. Verdad. Porque. No. Decir. Que es lo que el material que voy a usar. Es la segunda parte dibujar. Y así es que la tercera parte aquí el final. Y. Entonces. Eh. Pero tal vez el otro video que haga de que dibuje algo. Tal vez. Solo voy a dibujar. Solo voy a hacer el video. Solo voy a hacer el. El. El último donde lo pinte. Ah. Así es que ahí está. Y. Ah. Por favor ahí. Denle like. Si les gusta esto. Comenten allí. Verdad. Como. Que les parece. El resultado. Eh. Y. Ahí estamos. Eh. Y. Al. Siguiente proyecto. Gracias. Ahí nos vemos.